Yo me llamo Miguel Maqueti, tengo 24 años, cumplo 25 el mes que viene, no sé muy bien qué soy, ahora mismo curro, es muy difícil una vez que sales de comunicación audiovisual, yo me estoy centrando en el guión mayormente, estoy currando como guionista ahora en una serie que se empieza a rodar en agosto y he currado como en dos proyectos más, pero por ejemplo ahora mismo no tengo nada de guión hasta el año que viene, entonces empiezo en mayo otra serie en el equipo de dirección, en rodaje, y luego pues por otro lado ya de manera un poco más independiente pues dirijo mis propios proyectos. Pues yo estudié comunicación audiovisual también y luego me especificé en un máster de guión. Mi formación creo que la he obtenido más en el máster, que era más especializado y más en los curros que he ido teniendo, en las prácticas y tal, y es ahí donde he tenido una formación más práctica yo creo, en el curro, más que en clase. Pues por ejemplo ahora en el rodaje de mi último corto que hicimos en Cuenca, como que es la primera, o sea, solo he dirigido tres videoclips y dos cortos hasta ahora y como que es la primera vez que he notado un cambio bastante grande en cómo me manejo, en cómo me desenvuelvo con el equipo, en cómo al final consigo plasmar lo que tenía en mi cabeza. Esta es la vez como que más claro lo tenía, la vez que más organizado iba todo y así que diría que es como el momento en el que he notado el avance más grande. Un buen guionista yo creo que tiene que tener los mecanismos para poder plasmar por escrito una historia que tiene en la cabeza y siempre que esa historia tenga tenga un conflicto, porque muchas veces hay gente que tiene muy buenas obras de escritura o tiene muy buen lenguaje pero al final estás leyendo como cosas que son un poco más insulsas y a nivel dirección la persona creo que lee un guión y visualmente ya tiene claro lo que lo que está leyendo y sabe plasmarlo en en planos y más que plasmar los de hacer una propuesta creo que también un buen director es aquel que con los recursos disponibles con pocos recursos es capaz de sacar un proyecto adelante. A lo mejor no tienen los mayores medios del mundo pero sabe sacarle partido dentro del set, sabe sacarle partido a unos actores, sabe sacarle partido a una cámara que es más malucha o a lo mejor a dos focos que tiene y de repente al final estás haciendo una cosa que es como mucho más potente de los medios que tienes realmente. Mira por ejemplo en la serie en la que estoy currando ahora de guionista que es como el primer proyecto ya como más serio que estoy con Media Pro y las veces empiezo a rodar en agosto es como la primera vez que me tengo que enfrentar a una producción ejecutiva que me ha cortado de repente de eso está muy bien escrito pero menos menos localizaciones, menos figurantes, menos como que he tenido que adaptar mi manera de escribir a un presupuesto, un presupuesto muy bajo porque la serie es de bajo presupuesto y esto es como la primera vez que lo he vivido y me ha impactado mucho porque al final no puedes tampoco escribir lo que tú quieres porque no tienes esa libertad creativa, al final todo depende del dinero. Y a nivel dirección nos pasó en el corte de un cuenca que teníamos un plan de rodaje determinado y por el tiempo se nos fue un poco al garete y tuvimos que improvisar y mover los exteriores a los primeros días que no llovía y tal y de hecho en un interior se nos cambió totalmente el esquema de luz porque había record de luz y de repente como que hayamos rodado todo como un poco más soleado y tal y de repente como que el último día ese núcleo empezó a llover y eso era un cuadro y tuvimos que cambiar todo el esquema de luz por completo en dos minutos. Yo tengo la suerte por ahora como curro que en las cabezas de todos los departamentos de los rodajes son colegas y les he conocido currando o les he conocido estudiando y como que hay muchísima confianza. Yo no me comporto igual cuando estoy en sed que cuando estamos fuera de cañas pero sí que suelo tener como... O sea, normalmente al uso se suele hacer como un desglose con todos los departamentos a la vez. Yo hago desgloses individualmente con cada cabeza de departamento y algún día si dirijo una peli pues a lo mejor no hay tanto tiempo, pero en cortometrajes como hay más tiempo prefiero reunirme individualmente con cada cabeza de departamento, hablar de las necesidades de ese departamento en concreto, hablar de lo que yo quiero hacer, que ellos también me den por supuesto su punto de vista. Eso también es muy importante cuando estás rodando, muchas veces hay momentos en los que hay algo que tú quieres como director y no es posible y hay que saber escuchar también a la pena que ocurra contigo y que te diga cuál es la solución o cuál es otra manera viable de hacerlo. Y una vez que tengo como todo un poco distribuido con los departamentos, hacer pruebas de estuario, hacer pruebas de maquillaje, que me vayan enseñando el arte, si es posible hacer pruebas de cámara, o sea, ir con todo muy mascadito para que, como evidentemente van a ser problemas una vez que te pongas a rodar, que puedas solucionarlos con el mayor margen posible. Eso sí que lo agradezco a la uni. En tercero yo tuve mi primera asignatura de guión de cine. Tuve un muy buen profesor que fue Alejandro Hernández, que es el guionista de El Invisible, Caníbar, El Cancho a la Fortuna ahora también, y fue un muy muy buen profesor. Nos mandó como prácticas muy chulas. Yo de repente, que siempre me había gustado escribir, pero nunca de una manera tan clara, como que me empezó a molar muchísimo. Y luego, a la hora de elegir mi TFG, decidí hacer un guion, que fue El Querer versión Argometraje, y después dije, pues voy a hacer el máster de guión. Pero eso sí que fue 100% en la universidad, cuando tuve mi primera asignatura de guión. Dirigir sí que es una cosa que he aprendido de manera muy autodidacta. He aprendido de los proyectos en los que he currado como técnico, ver a los directores como trabajan. Como más autodidacta, más empezar con proyectos súper pequeños, de repente, pues hacer mi primer corto amateur, luego de repente ya vas subiendo el nivel y te llama, pues, un artista para hacer un videoclip y tal. Y sí que he aprendido de manera mucho más autodidacta. Me gusta muchísimo dirigir. Es algo como que, más que decidir, ya lo he hecho de manera interésica. El artículo que hago no tiene nada que ver con la anterior, y me gusta muchísimo... En este último corto, en El Querer por ejemplo, he hecho algo que... Porque yo soy muy fan de Las Bonter y El Dogma 95, que para nada hemos hecho una peli de Dogma. Pero sí que he estado empeñado en rodar todo el corto en cámara en mano, y hemos rodado todo el corto en cámara en mano. Era algo que quería hacer, y lo hemos conseguido ni querer. Pero, por ejemplo, la misión de mi anterior corto, pues era una bizarrada en blanco y negro, con voz en off y muy friki, que parecía como un corto de timbarto mezclado con... O sea, creo que también me gusta mucho ver el estilo de muchos directores, pero creo que hay que aprender a experimentar con todo para que luego puedas encontrar tu sello propio. Sigo experimentando, sigo viendo que se me da bien, y algún día cuando haya crecido, pues sí que a lo mejor tengo algo más personal, pero creo que por ahora no me encuentro ahí. Bueno, esto a lo mejor es un poco friki, pero yo siempre voy con libreta o con las notas del móvil encima, y cualquier cosa que veo, rápidamente la apunto. Y con todo lo que escribo, siempre de alguna manera al final estoy escribiendo de mí, de mi círculo, de mis seres queridos, de mis conflictos... Aunque esté escribiendo la serie que estoy haciendo ahora, que es de una academia de surf en Euskadi, que es para Mediapro, que es mucho más convencional, intento meter cosas que hablen de mí. El querer, por ejemplo, sí que es una historia familiar. Cuando estuve en la de la ira, pues también intentaba escribir también sobre mí, sobre mis colegas... O sea, aunque hiciera una peli de terror de alienígenas, te estaría hablando de mí. Creo que no hay que parar nunca. O sea, si de verdad... O sea, como que me comparo con, por ejemplo, gente de mi promoción de la uni y tal, que todos tenemos a lo mejor los mismos objetivos y tal... Y no es una cuestión ni de suerte ni de talento. O sea, creo que todos tenemos el mismo talento, todos lo podemos desarrollar, todos lo podemos explotar. La cosa es que te ofrezcan algo y digas que sí. Te conozcas a alguien y te vayas con esa persona. O sea, que no pares de esforzarte para llegar a donde quieres estar. Va a haber gente que tenga más suerte y entre unas prácticas, se conozca a alguien y hay otros que le cuesta más entrar a lo mejor en el mundo de rodajes. Pero es una vez que entres, no pares de llamar, no pares de escribir, no pares de... Has conocido a este? Le escribes cada mes hasta que te contrate. Y es ir como conociendo a Peña Huay, que ocurre muchísimo, de la que puedas aprender y de la que ellos luego puedan tirar de ti para sus proyectos. Y que luego a lo mejor confía en ti también para producirte en corto, producirte pues lo que sea.